Se movilizaron los cuerpos de seguridad en San Pablo del Monte Tlaxcala. En el operativo fueron resguardados un tráiler, una camioneta y una vivienda por elementos de las policías ministerial y estatal, así como por el ejército. Hasta el momento no se ha revelado el resultado de esta acción. Allá mismo, un grupo de vecinos se manifestó en las inmediaciones de la presidencia de San Pablo del Monte Tlaxcala. Ellos acusan a los policías municipales de abuso de autoridad. Afirman que hacen detenciones sin causa alguna. Más tarde fueron recibidos por un representante municipal para comenzar las investigaciones.